Take me to the rooftop I want to see The world will not stop me Turn in blue ¿Te ha pasado? Claro, siempre nos pasa algo La vida, que no para Por eso es tan entretenida Me da miedo hacerme vieja Hacerme vieja aquí dentro Hay mucha humedad, pero una señora mayor Pero la muerte no La muerte no me da miedo Simplemente me jode No vivir como yo soy vivir Si Yo te he morido ¿Cuánto me quedo? Meses. ¿Qué coño hace? Voy a dar imbécil. Mi enfermedad y mi muerte me pertenecen. ¿Qué quieres? ¿Un duelo? ¿Eh? ¿El duelo final? Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Vas a estar detrás de mí cuando desayune, cuando coma, cuando meriende, cuando cene, cuando duerma. Eso será si yo quiero. ¡Si yo te haga! No te hagas la valiente conmigo. Deja de luchar. Se acabó. Estoy dentro de ti.